Yo sé que de política no quieres escuchar, pero aunque no te guste igual vas a ir a votar No te quiero vender nada, yo no te quiero engañar, pero en nombre de Juan acá yo te vengo a hablar Yo te cuento lo que él hizo, vos sabrás a quién votar El programa Primer Paso y el PPP Aprendiz, el boleto educativo, salas cunas y el por mí El nuevo polo audiovisual, el puente del tropezón, el panalasquilinvergo y la voz del interior Y la circunvalación, la autovía Río Primero y la tarifa social El programa Vida Digna, él lo tengo y el BAM Las escuelas deportivas y la conectividad, los puentes 63 y la tarjeta social El gran puente sobre el lago que siempre te asombrará Hasta acá te conté mucho, mucho de lo que pasó Pero viene otra historia y es lo que nos pasará Con tu voto, con mi voto y el voto de los demás Con el tuyo no me meto, pero yo lo elijo a Juan Ah, yo lo voto a Juan ¿Qué? Yo lo elijo a Juan